Hola amigas y amigos, el vídeo que vais a ver ahora está hecho en más o menos 20 minutos de vuelo y 5 minutos de producción en el DJI Up Go y espero que os guste el vídeo, suscribiros a mi canal si os gustan contenidos fáciles y rápidos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Suscribiros al canal y hasta el próximo capítulo Gracias por suscribiros y por apoyarnos Gracias